Hola mis amigos, bienvenidos a la Universidad de la Oración, cordial saludo, sean ustedes bienvenidos. Hola mis queridos amigos y hermanos, bendiciones, buenos días. Este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré y me gozaré y me gozaré en él, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Soy Austicio Mosquera Córdoba, originando desde Santa Fe, Bogotá, a través de la Universidad de la Oración de un Millón de Guerreros. Saludos para todos mis amigos y mis hermanos. Hoy continúo con la serie del ayuno. En los primeros temas hablamos cuántas clases de ayuno hay y traté de explicarlo. Y este es el cuarto, quinto tema acerca del ayuno. Y ahí hablé que hay ayuno total, ayuno parcial, ayuno absoluto, ayuno consagrado. Bueno, hay varias clases de ayuno. Después hablé por qué somos guiados por Dios a tener un tiempo de ayuno. Lo primero que he compartido con los hermanos, somos criados, guiados por Dios porque necesitamos un tiempo de quebrantamiento. Segundo, necesitamos un cambio de actitud. Tercero, necesitamos liberación. Cuarto, necesitamos dirección. Quinto, necesitamos ser fortalecidos. Sexto, necesitamos aclarar el llamado específico en nuestra vida. Y séptimo, para prepararnos para el servicio de Dios. Y es necesario saber todo esto porque Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Hoy voy a continuar con el hilo. Antes de ayer hablé del quebrantamiento, hablé también del cambio de actitud, hablé también de ayuno por liberación. Y ahora me pretendo dar el tema, el ayuno para ser dirigido por Dios. Uno de los propósitos de Dios es que nosotros seamos guiados a un ayuno por un sano propósito. Es que Dios, a través del ayuno, nos muestra y nos muestra la dirección de Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿De acuerdo? Y yo le invito a usted que analicemos en el Salmo 23, el verso 3, porque somos guiados a un ayuno. Ahí dice, en el Salmo 23, el versículo 3, voy a leerlo para usted y para mí en el nombre del Señor. Dice, confortarás mi alma en el ayuno, ¿no? Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Me guiarás por senda de justicia. En el tiempo de ayuno lo que Dios hace es guiarnos. Hace esto en este año. Yo creo que todo ministro debe empezar el año nuevo. No es tanto en las playas colombianas de Cartagena. Si puede, hágalo después. Pero los primeros días de ayuno usted debe de dirigírselo a Dios para que el Señor le dirija en la familia, le dirija en todos los proyectos congregacionales, le dirija en el ministerio, le dirija en su salud, le dirija en todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Y aquí el salmista está diciendo, me guiarás por senda de justicia por amor a su nombre. Y es así donde usted y yo debemos de buscar mediante el ayuno la guianza de Dios. ¿Cuántas clases de guianza? Óyame, cuatro clases de guianza te voy a mostrar en un versículo. Allá en Esdras, capítulo 8, el verso 21. Esdras, con su pueblo, este sacerdote y profeta, se vio en la necesidad de pedir dirección de Dios. Y en el verso 21 de Esdras, capítulo 8, observe este monumental versículo. Guau, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Abba. Oye, ¿y para qué? Aquí dice claritamente, ¿dónde fue que lo publicó? Y dice, lo número uno fue para afligirnos delante de nuestro Dios. Sí que lo necesitamos. ¿Se acuerda usted que en los puntos pasados, el ayuno es necesario para quebrantar nuestro orgullo? Y aquí dice, ese ayuno lo dediqué, número uno, para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Y qué es el ayuno de aflicción? Decirle, Señor, no puedo, no tengo capacidad, la carne me quiere ganar, las obras humanas, la mundanalidad me quiere ganar, la soberbia y toda altivez me quiere ganar. Por eso él dice aquí, el primer motivo de este ayuno de Esdras fue para afligirnos delante de nuestro Dios. Sí que lo necesitamos. Un ayuno de aflicción. Señor, el año pasado, Pelé fue activo con mi esposo, con mi esposa, con los vecinos, con mi familia. Y como yo tengo la autoridad de ministro, fue activo. Necesito afligirme. El segundo motivo del ayuno de Esdras fue para solicitar de él camino derecho. Sí que lo necesitamos durante el año. Que Dios enderece nuestro caminar, que él enderece nuestro andar a diario. Amén, mis amados hermanos. Para solicitar de Dios camino derecho. Sí que lo necesita usted y lo necesito yo. Que Dios enderece nuestro caminar. Porque a veces hay ministerios que se confunden. No están enfocados en lo que debe ser. Y aquí dice, para solicitar de Dios camino derecho. Para que no te dejes atrapar por las doctrinas y principios. Algunos dicen es que ya yo estoy aquí en el séptimo día como tal. Para mí el séptimo día es un día de descanso. Pero no lo tomo como doctrina de salvación. Para solicitar de Dios camino derecho. Para mí como ministro, señor, en este año. Me voy o no me voy a los Estados Unidos. Me han hecho unas invitaciones. Ya voy a recoger unos dólares, unos pesitos. Unos euros, unos euros. Voy o no voy. El ayuno sirve para eso. Para solicitar de Dios camino derecho. Y mire, ¿para qué más? El camino derecho es para nosotros. Y después dice, y también para nuestros niños. ¿Sabe qué? Si hay alguien quien necesita el respaldo en ayuno y oración, en este tiempo es la niñez. Porque las distracciones se los están agastrando a un mundo. Creo que hoy más que nunca, la trampa número uno del enemigo para llevarse a nuestros niños, nuestra descendencia, es las distracciones. Redes sociales mal enfocadas, educación mal enfocada. Entonces, por eso usted debe dedicar un tiempo de ayuno para que sus hijos sean direccionados, corregidos. Que Dios se les revele en sueños, en visión. Que ellos vayan con gozo a la iglesia. Sabe que hay madres, y yo las he visto, que tratan de llevar al niño, pero le dicen, vamos, vamos, cuchi-cuchi. Allá en la iglesia te doy el celular. Y el niño viene o va a la iglesia. Es para que la mamá en culto le dé el celular. Para que me deje quieto. Y usted ve, los niños distraídos en el culto, asumidos por ese espíritu de distracción, ahí en el mismo culto, sin darle la atención a Dios. Para eso usted necesita ayunar, para que sus hijos sean direccionados. Por eso él les dijo, oración y ayuno por nuestros niños. Guau, impresionante, ¿verdad? Sí que los necesitan. Y sabe que a veces son groseros, sartaneros, hasta vulgares y patanes con la mamá. Le pegan a la mamita y le forman la pataleta en el culto. Porque la mamá no le prestó el celular. ¿Para qué más es el ayuno? Dice, y para todos nuestros bienes. Guau, Dios mío, qué cosa tan maravillosa. Tus bienes necesitan en este tiempo ser liberados. Porque según Génesis capítulo 12, hay un espíritu de secuestro financiero llamado que Don Laomer, el tercer rey de los reyes de la tierra, secuestraron el grano con cinco reyes aliados. Y que Don Laomer significa rey y príncipe que secuestra la finanza de los hijos de Dios. Yo me he puesto a analizar, hay muchos cristianos que están más endeudados hasta el cogote, se mueren y morirán endeudados, bajan con la deuda hasta la tumba. Porque de los pocos se pusieron, creyentes que tienen hasta cinco o diez tarjetas de crédito. Cuando escuché el testimonio de una dama en Puerto Rico, y ella testificó y dijo que debía setenta y cinco tarjetas de crédito. Y los analistas dijeron que le faltaba vivir cuatro veces más, cuatrocientos años más, para quedar libres de todas esas ataturas. Y aquí está diciendo la escritura que nuestros bienes necesitan liberación. ¿Necesitan qué? Liberación. Creyentes que le deben a cada santo una limosna, tarjeta de crédito al tutiplén, como se dice. Préstamo aquí, préstamo allá, y andan así ahogados. Y ahí van con el chaque, hay pastores que no pude diez más porque todo se lo llevó la deuda. Ese fue el espíritu de Mamón y de Quedolaomé que te secuestraron las finanzas. Wow, y aquí dice la escritura que oraron por los bienes. La casa hipotecada, el automóvil hipotecado, la moto hipotecada, la deben toda totalmente. Yo miré por allí a un hombre andando en un accidente aquí en Bogotá, y de una manera de descuido se le prendió la moto. Y el hombre se revolcaba en el piso y decía, Dios mío, pero si la debo, Dios mío, pero si la debo, la debo, y la debo, y la debo. Y tanto fue su afán que se tiró al piso desmayado de tantas deudas. Eso es lo que Satanás busca en este tiempo, empobrecer a los países, la economía, ¿verdad? Para que la gente no tenga a Dios presente. A otros le lanzan, son buenas cristianas, pero están ahí en el trabajo, en el trabajo, y su Dios es la finanza. Ay, voy a trabajar porque necesito unos pesitos más. Olvídate de eso, tú lo que necesitas es la manifestación de Dios y ayunar por tus bienes. Guau, interesante esto, ¿verdad? Quiero mostrarte el verso 23, que cuando tú ayunas por los bienes, de ahí de Edras donde estamos, Edras 8.23, mire lo que dice, pues. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Te tengo una buena, una buena noticia, que después que tú ayunas Dios te responde, Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué Edras, el sacerdote, ayunó con su pueblo? Porque el mundo lo estaba avasallando. Mire lo que dice el verso 22, dijo que Él ayunó para que Dios le liberara a Él, le direccionara a Él, a sus hijos y por sus finanzas. Y ahí está la clave. Mi problema lo puse ante Dios, dice, porque tuve vergüenza. Vergüenza, usted debe tener vergüenza, carácter, amén, enfrentarse a la adversidad y decir, Dios es mi Dios. Y tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor es contra todos los que lo aborrecen. Usted como cristiano, y escúcheme aquí, hay una palabra dura de exhortación. Debe tener carácter, vergüenza, de no depender del patrón, sino de Dios, Kirios, el que suple todo. Él dijo, yo había dicho ya al rey que Dios nos suplía, que la mano de Jehová era para bien para nosotros. ¿Sabe que algunos creyentes han avergonzado el reino de Dios? Por ahí en las redes sociales salió un artículo de una persona que yo conocía. Y dijo, fulano de tal no paga su deuda, está endeudado y dice que es evangélico. Oiga, debería darle vergüenza a usted, debería darle pena, amén, porque usted es un hijo de Dios y se ha puesto a testificar por ahí. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero resulta ser que al caminar en la esquina de la calle, mira que viene allá la persona en la cual usted está endeudado con ella y se esconde. Se va por el otro lado o voltea la espalda y se hace el que no lo vio. Y comienza a decir, y mire así de medio lado. No, tu Dios puede suplirá todas las cosas, pero póngase usted con respeto y reverencia a pagarle primero a Dios. A ser fiel primero a Dios y después las otras cosas, él las va a añadir. Y aquí mismo te voy a mostrar dentro de esto que le pasó a Esdra. Dice que Esdra le estuvo pena, estuvo carácter, estuvo vergüenza porque él dijo, yo mejor voy a ayunar porque tengo vergüenza de decirle al mundo y al rey lo que ya había testificado que Dios era bueno. Cuando el hombre ayuna, recibe dirección de Dios, óigame bien, recibe dirección de Dios. Quiero que vea Hechos 10.30. Vamos a ver, si tú dedicas un tiempo de ayuno, algunos ahí estarán criticando y pensando. ¿Qué ayuno si ya Jesús ayunó por nosotros? Ayunó por nosotros, él dijo, ayunarán. Hecho de los apóstoles 10.30, mire lo que dice. Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que estaba a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba, estaba en ayuno de oración. En mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestidura blanca. Amén. Y dijo, Cornelio, mira, tus oraciones, tus ayunos, tus limones me han subido para memoria delante de mí. Ponte en pie, porque fui enviado a ti. Dios, si tú te metes en ayuno y crees a esta palabra sana, una luz nacerá en tu vida y las cadenas se romperán. Alabado sea el nombre santo de mi amado Jesucristo. En Hechos 10, volvamos a ir al verso 3 para que vea que el ayuno también trae visión y bendición. Este claramente vio una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio, tus oraciones han subido y tus ofrendas han subido para memoria delante de mí. En vez de estar usted esclavizado, ahora sacó los pasajes para irse a pasear, a darle gusto a la carne. Allá a las playas colombianas, a Cancún y a muchos otros lados turísticos. Oh, estaba en el deleite. Hermano, ¿por qué más bien usted no se deleita en el Señor? ¿Sabe qué le ha dejado este paseito ahora? Muchas cuotas. Muchas cuotas de la tarjeta de crédito. Ah, después la pago. Y así se va empobreciendo y empobreciendo. Pero aquí el ángel del Señor te está dando la palabra. Amén. Que usted se ponga pila. En el verso 9 de Hechos capítulo 10, mire lo que dice. Al día siguiente, mientras iban, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotera para orar. Era con la hora sexta. Y tuvo una gran visión. Cuando los hombres se dedican a la oración, Dios les trae visión y liberación. Yo espero que este mensaje, en cuanto a la dirección de Dios, vean hermano, te sirva de bendición. La dirección de Dios. Si tú ayunas y oras, el Señor te va a direccionar. Hace muchos años, yo venía de Barranquilla a Bogotá. Y compré los pasajes a las 8 de la mañana. Y ¿sabe? Yo llego allá al counter, al momento del despacho. Y ya estaba orando, Señor, direccióname, direccióname en este viaje. Si tú me guardas en este viaje en que voy, fue la oración también de Jacón. Y ¿sabe? Recibí en mi espíritu, usted que no viajes en este bus. Cambia los pasajes para el próximo. Y ¿sabe? Me fui a las taquillas y lo cambié a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Y ¿sabe? A las 2 de la tarde, por eso el lado de fundación, encontramos el bus estrellado. Se había accidentado. Y la persona que más sufrió es la que llevaba mi puesto en número 8. Dios es bueno para librarte. Él te guía para librarte de la muerte. Si tú oras al Señor este, direccionarás. Hace muchos años, yo me voy a Puerto Carreño, Bichada. A una campaña allí a la Iglesia de Dios con el pastor Pedro Farfán. Y compré mis pasajes en avión con anticipación. Dos meses de anticipación. Había que comprarlo porque allá viaja mucho personal. Y la vía más práctica es esa, viajar en avión. El día de mi vuelo llego ahí, al despacho, al cante. Señor, usted no confirmó este pasaje. Aquí hay que confirmarlo con anticipación. Pero mira, en ese tiempo lo confirmé. Señor, pero hay que volverlo a confirmar. Porque para allá viaja mucho, lo lamento. Ya el cupo está repleto, está lleno. Y lo compró el doctor fulano de tal. Y bueno. Y yo todo enojado ahí. Enojado. ¿Cómo va a ser? Tengo compromiso allá. Mañana, viernes, comienzo campaña. Señor, usted no entiende. Me dice la joven allí. Ya el tiquete suyo, usted no puede viajar. Está vendido. Se le paga o se le cambia para los próximos días. No, que está, 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 está. Bueno, tomé un buce inmediatamente y me fui a Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, ahí mismo. Y cogí una lancha para cumplir mañana, viernes, con el compromiso. Y yo que llego a las seis de la tarde, a la primavera, el avión, la noticia, el escándalo era que se había venido abajo y había sufrido un accidente. Y el doctor se había accidentado. Y el doctor se había accidentado. Y el doctor se había convertido en la búsqueda del Señor. El Señor me ha hecho sentir, ya no viajes. Quédate tranquilo. Estoy contigo. Hay gente que se han ido por el hueco a los Estados Unidos y al cruzar allí en México, encuentran la muerte. Otros se han ido ilegal. Yo soy enemigo de viajar ilegalmente. Si Dios quiere bendecirme, Él permite que en mi vida haya la legalidad. Y por ese fanatismo mío de la legalidad o lo ilegal, algunos no comparten mis enseñanzas. Pero cuando tú andas en lo legal, tienes el respaldo del Señor y la dirección de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que me ha concedido compartir con los santos acerca del ayuno y la dirección de Dios. Dios os bendiga.